Lo que hace el presidente es llegar en una camioneta, va sobre la arena, ahí es recibido por el presidente de la sociedad rural y luego por el jefe de gobierno, como suele. Ah, entra directamente a la pista. Entra a la pista y les voy a aclarar, la gente lo aplaudió mucho, hay que decir las cosas como son, lo aplaudieron al presidente Javier Milay, sobre todo porque a ver si iba a dar buenas noticias para el campo, fue aplaudido. También Victoria Villaruel fue aplaudida, quiero decir, o sea que los dos tienen muy buena imagen y aceptación entre el pueblo. Alguno más que otro. Y dan bien las encuestas igual. Sí, tienen buena imagen. Ustedes habían ido. Se siente como medio local ahí, me da la sensación. Victoria Villaruel se había anticipado, justamente había ido antes, entonces algunos decían, llegará la foto. Todo arranca por el tuit que hace la vicepresidenta respecto a la situación de la selección argentina con Francia que dice, no nos vamos a amedrentar por un país colonialista. Lo que pasa que a mí me da la sensación, ahora que veo el saludo, es que para quien quiere criticar, nada le hubiese venido bien. Si hubiese sido muy efusivo decís... Muy bien, muy bien. Si hubiese sido muy efusivo decís, ah, seguro es una postura para que todos miremos. Saludó con más amor a Cristina Pérez y a Petri que a Villaruel. Yo escuché cómo llamó a la vicepresidenta, porque yo estaba cerca. Ah, ¿qué? ¿Cómo le dijo como nombre de...? Le dijo, hola Vicky. Ah, está bien. Bueno chicos, es un dato más. O sea, le dijo, hola Vicky. Para quienes desconocemos. Si no, frío Victoria. Claro. Hola.